bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar con html5 vamos a crear tablas y vamos a trabajar con google fonts este es el pequeño ejemplo que vamos a realizar bien voy a aquí estamos utilizando el editor sublime sublime text voy a tener que crear antes una carpeta aquí en el proyecto en el escritorio voy a llamarlo web y seguidamente voy a cargar ese proyecto file open folder voy a buscar en escritorio en este caso lo he creado y lo voy a llamar web aquí está selecciono web lo que acabo de crear seleccionar y listo ya puedo ver mi carpeta voy a crear un nuevo dos archivos control n o file new y luego file save o control s y lo guardo dentro de mi carpeta llamada web donde estás aquí está web doble clic y aquí lo voy a llamar index punto html y luego lo puedo guardar listo seguidamente voy a crear la estructura básica símbolo del menor ht enter y acá creo que hay uno de más listo voy a crear ahora otro una hoja de estilo css 3 control n control s y lo voy a guardar dentro de la misma carpeta web al costado de index html y se lo voy a llamar estilo punto css listo ahora me voy a index y voy a tener que digamos declararlo ese esa hoja de estilos en css utilizando la etiqueta link en red ahí está y voy a escribir aquí la ruta que en este caso se encuentra en estilo punto css listo está aquí en el mismo nivel muy bien que más vamos a crear ahora una tabla control s vamos a ver aquí voy a colocar en este tablas nada más bien aquí vamos a colocar en un título vamos a colocarle en h4 en h3 en h3 vamos a colocarle un subtítulo vamos a llamar tablas en html5 listo muy bien enter 2 voy a darle aquí y vamos a colocarle una tabla las tablas se utilizan las etiquetas tr y td que es lo que sale con eso vamos a ver tr por aquí enter doble y td listo aquí dentro voy a colocar vamos a colocarle cualquier palabra celda celdas listo vamos a duplicar copiar pegar pegar listo control s vamos a tener aquí una fila y tres columnas entonces control s voy a duplicar la fila entonces voy a copiar aquí y voy a copiar y pegar entonces ahora voy a tener dos filas y tres columnas clic derecho en browser y vamos a ver qué sale aquí está o cramas que soy tenemos la misma fila a ver qué estamos haciendo bien lo que no estamos haciendo bien a claro tenemos que colocarlo esto dentro de la etiqueta tabla aquí table table ahí está dentro de table porque es una tabla cortar llegar listo esto poco para aquí esto poco para acá esto lo voy a colocar un poco a la derecha seleccionó todo presiono tap listo control s y voy a actualizar mi proyecto ahora sí aquí está será necesario colocarlo dentro dentro de la etiqueta tabla y tr para las filas y td para las columnas listo muy bien y entonces ya tenemos básicamente esto no digamos que lo que vamos a hacer también vamos a personalizar lo vamos a ir a css y le vamos a darle un color de fondo aquí en body este es body copio copiar body pegar abro llaves y vamos a darle un color de fondo al ser background background esto puede ser a ver qué color podemos darle voy a abrir internet y voy a buscar con los colores colores html 5 listo en google colores html 5 esto no puede ser y entonces lo que voy a seleccionar es aquí colores código de colores html y por aquí aparecer esta página voy a buscar un color más o menos éste puede ser ya y aquí esté en sexas y sexas y sexas sexas decimal copio esto copiar también puede utilizar el rgb voy a copiar nada más dicho y aquí lo voy a pegar pegar listo control punto y coma control s y voy a actualizar el proyecto me voy a index clic derecho opinion browser y el proyecto está apareciendo así un color de fondo me parece muy muy amarillo entonces voy a utilizar un color más claro puede ser éste de acá a ver este me parece más secreto copiar y aquí lo voy a pegar en css pegar hay uno de más control s actualizo el proyecto ya está mejor estaba más sobre muy bien vamos a trabajar ahora los bordes estas esta celda esta tabla no tiene bordes entonces vamos a utilizar en css por aquí lo voy a dejar en css en la etiqueta table seleccionado table copiar aquí pegó table y entre llaves vamos a colocarle border border listo de más o menos dos píxeles y solid y vamos a colocarle un color de sólido a ver veamos un color este puede ser este de acá listo copiamos y en estilos pegamos aquí el costado punticomá actualizo el proyecto ahí está ya apareció ahora vamos a colocarle dentro también de las celdas entonces voy aquí td tr y td tr copio aquí debajo de table y td también abro llaves y vamos a colocarle la misma propiedad copiar el mismo color pegar listo control s actualizo el proyecto se actualiza con aquí en index clic derecho open in browser ok ahí está ya vemos que ya tiene las divisiones las celdas propias pero quiero un color de celda diferente entonces voy a cambiar el exterior entonces eso me voy lo hago aquí en table entonces voy a colocar un color a ver rojo voy a hacer este color este color violeta está bonito esto no copio copiar me voy a estilos en table porque no es en celda sino en table pegar y control s actualizo el proyecto aquí está y listo vemos que está de otro color hasta ahora está muy bien vamos a asignarle un color diferente aquí a las fuentes no sin color diferente un color vamos a ver dónde se encuentra este subtítulo entonces el subtítulo se encuentra en la etiqueta h3 copio la etiqueta control control c h3 y aquí abajo en la hoja de estilos pongo aquí h3 aquí abro y cierro el candado en las llaves voy a darle color un color vamos a darle un verde entonces voy a abrir donde está por aquí un verde claro por aquí puede ser un verde oscuro vamos a darle aquí está este verde puede ser ya listo copiamos el color sex decimal y lo pegamos aquí pegar y listo el color que se va a aplicar el subtítulo actualizo el proyecto y ya tenemos el color medio verdoso entonces vamos ahora a aplicarle fuentes entonces me voy aquí a google voy a colocarle google fonts google fonts vamos a utilizar una fuente un poco corrida algo así voy a borrar esto de aquí a ver cuál de todas las fuentes puede ser bueno vamos a colocarle esta fuente me parece interesante vamos a ver cogemos al azar y estamos nueve minutos esta de acá esta vamos a ver cualquier tipo de fuente ya esta bueno en realidad hay bastantes tipos de fuente bueno veamos esta de acá puede ser ya esta está bonito entonces voy aquí donde dice coi y un clic aquí donde dice si espécimen aquí le das un clic estándar le copias este código en en html voy a abrir mi proyecto y aquí vas a irte donde dice estándar le copias este código en html voy a abrir mi proyecto y aquí estás donde está donde está mi proyecto a ver ahora el proyecto este de acá es donde dice ahí voy aquí html pego aquí debajo de la hoja de estilos anterior y seguidamente voy a también pegar donde dice css aparece font family copiar lo voy a copiar copiar y lo voy a sacar un lado Ahora sí, y me voy a estilos SS, pero como quiero aplicar aquí al subtítulo, entonces esto está en H3, me voy a estilos, me voy a H3, aquí dentro voy a pegar esta declaración de tipo de fuente, ya lo pegué, control S, lo que acabo de copiar de Google Fonts, me voy a index.html, clic derecho, open browser, ok, vemos que está así, actualizo el proyecto y ahora cómo está, se ve interesante. Entonces, de esa manera estamos aplicando tablas, estamos aplicando estilo de fuente, bueno, si no me gusta esta fuente, podemos utilizar otro tipo de fuentes, Google Fonts tiene diversas fuentes y eso nos va a ayudar a trabajar en este punto. Bueno, aquí las celdas tranquilamente pueden cambiarle con imágenes, espero que se vea mucho mejor. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir las imágenes, voy a copiar algunas imágenes, pero tengo que antes que crear, voy a reducir aquí, dentro de mi carpeta imágenes, voy a crear una carpeta dentro de mi proyecto web, una carpeta llamado img, y aquí pego cuatro imágenes que tengo, lo cierro, abro mi proyecto y lo voy a comenzar a rotear. Como se encuentra dentro de la carpeta img, aquí está img y aparece automáticamente 1, 2, 3 y 4 en formato jpg, entonces hay una etiqueta que se llama img, enter, listo. Y dentro de SRS que es source ruta, voy a copiar, la ruta está dentro de img y el archivo se llama 1.jpg, listo. Copio lo mismo para todos, copiar dentro de TD, que es la celda. Entonces aquí, pegar, aquí presionando control, por todo esto, pegar, listo. Cambio solamente los nombres de los archivos, como tengo cuatro, imagen 1, 2, 3, 4, luego 1, luego aquí 2, listo. Control S, actualizo el proyecto y ahí están las imágenes, ahí aparecieron las imágenes. Y si lo quiero centrar, bueno, puedo realizar un text align center para que no tenga problemas en ese aspecto dentro del index. Entonces voy aquí, table, pongo align, y aquí pongo center, listo. Y también el h4 para que se vea bien, align center, control S, entonces ahora está centrado, ahora sí está centrado. Muy bien, eso sería todo, nos pasamos un poco, 13 minutos. Bueno, espero que les sirva este pequeño videotutorial, hasta pronto, Dios lo mandiga, chau.